Salmos, capítulo 11 En Jehová he confiado, ¿cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque he aquí, los malos tienden el arco, disponen sus aetas sobre la cuerda, para azaetear en oculto a los rectos de corazón. Si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo, y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrazador será la porción del cáliz de ellos. Porque Jehová es justo, y ama la justicia, el hombre recto mirará su rostro. Jehová, gracias. Gracias por ver el video.